Buenas tardes, estamos aquí en el Estadio Luis Aparicio del Grande con el flamante jugador de la semana de la Liga de Junta de Venezuela, Pedro Castellano. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, bien. Un gusto. Pedro, arrancaste encendido en tu primera semana en el torneo venezolano. Tres cuadrangulares, once carreras empujadas. ¿Cómo te sientes? Bueno, feliz, feliz. Un buen comienzo aquí como todo, pero tú lo siento que tienes que hacer que afrontar. Con el positivismo de todo el equipo, pues gracias a Dios que han salido a las costas de los maravones. Mira, ¿habías tenido una semana tan productiva en algún momento en tu carrera? Yo pienso que, sin malo recuerdo, en el 2017 hacía más. Pero mira, siempre estamos a lo mejor de mí y siempre trato de decir que sea lo mejor que pueda. Tengo unos top que me ayudó bastante y fue clave. Te puedo decir hoy que es la mayoría y la experiencia de la Liga que me ayudó bastante. Te tocó jugar en este verano en la Liga Mayor venezolana. ¿Cómo fue la experiencia en ese circuito? Mira, si te estoy sincero, esperaba menos. Pero gracias a Dios tuve como muchos jugadores. Sucre, Callasco, Freddy García, Carlos Guillén. Muchos personajes en este equipo de los cuales me ayudaron bastante a conocernos más como peloteros. Y de alguna u otra manera tratar de mejorar un poco de su vida. ¿Y qué aspectos pudiste mejorar en específico? Ya lo viste en resultados concretos en este inicio, en la temporada. Bueno, una de las cosas de las cuales ellos siempre me han contado es, mira, eres un buen pelotero. Eres un chaco joven, tienes mucha fuerza, eres muy grande. No tratas de hacer mucho. Yo voy al home a tratar de golpear la bola. Y pues me ayudó bastante ya que voy al home y no trato de hacer mucho. No trato de tratar de sacar la bola todo el tiempo. Sino tratar de traer la carrera. No te me mueres con mi papilla. Y pues ahora me ayudó bastante. Sin embargo, tres cuadrangulares en seis encuentros. Una producción bastante alta, o sea, hubo un ajuste en particular para poder sacar la bola. El ángulo de bateo lo cambiaste, lo modificaste. Bueno, yo pienso que las manos. No bajas tanto las manos ya que me dejé llevar un poco por el sistema del Lord Engel. Y yo dije, no, este pelotero no soy yo. Yo me siento mejor cómodo tratando de manejar la bola. Lo que llamamos Dragster Ball, pues me ha ayudado bastante a tratar de quedarme un poquito más con un puchillo quebrado. Y tener un puchillo en la zona extra. Y pues, también ha sido un buen resultado. ¿Cuáles jugadores has podido tener en este tujado de los cardenales mayor aproximación? Y que has podido dar consejos para mejorar todo este peinor que se lo devuelve. Yo creo que todo, que todo. Porque muchos tienen una experiencia en Marrán y Travelo. Se ven a Teli, a muchos jugadores de las cuales siempre te vas a sacar lo mejor de ellos. Mira, hermano, ¿qué haces tú cuando tienes esta situación? ¿Cómo haces tú? ¿Qué piensas tú a la hora de que tengas una situación pequeña? Pues en el juego. Y yo me decía, mira, trata de ser conocente, trata de educarte un buen piqueo, un pintermuso. Trata de pensar en sí y eso es lo que he tratado de manejar. Trata de pensar en mí. O sea, no sé justo a la hora de que voy a jugar. Y pues, me ayuda bastante. Si tienes la oportunidad de tener a la pared negra, Robert Pérez, un hombre, una estrella en esta liga, como parte de los coales, de los cardenales. ¿Alguna cuestión en particular que te haya podido dar Robert? Siempre he convencido con él, siempre. Trato de meterme en algunos juegos. Mira, Robert, que como es que él ya tuvo que hacía a la hora de vaciar. Y él siempre me ha contado, mira, yo soy, para ganarles un secreto, Robert Pérez para un jugador de mucha fuerza, de mucho contrario. Y pues, una de las cosas que él siempre me ha dicho es nunca abandonar en la red, y el picheo que ahora lo van a reconocer, ya que estoy en contacto. Y pues, poco a poco, pues, a veces que hablo con él, entonces, tomo algún consejo, tomo alguna palabra de él y me ha ayudado. ¿Cómo te enteraste que fuiste elegir el jugador de la temporada? Bueno, estaba en mi casa, en soledad, vivió en Carola. Y estuve con mi esposo todo el día ayer, estábamos a portada, y yo, no, no te imagines que quedó la teoría de la semana. Y mira, gracias a Dios, me dieron ese privilegio y pues, la negra se sentía yo por todo, por la oportunidad, por ponerme aquí y por darme su premio, premiarte el desempeño, premiarte lo que uno trabaja día a día, que es una de las cosas que siempre es recoger los frutos. Pues, gracias a Dios, te mandamos. Y ahora, al ser reconocido por ese premio, creo que los picheos puntuales van a lanzarte con mucho más cuidado, saber que eres parte importante de la de los cardejales, ¿no? Bueno, ahí viene el tema de los experiencias, lo que a veces Maduro trata de entender que tú eres como pelotero, saber que la liga no es vacío. Y luego te pueden enfrentar a los peloteros que tienen viajar en un grande río, o mañana te pueden enfrentar a uno que viene a un lugar doble A. Y pues, son muchas cosas que a las cuales tú tienes que entender que depende de ti. Tienes que salir a un buen pucheo, tratar de conocer por lo menos quién está quechando, y el equipo que está enfrentando, y pues, ahí vamos. Tienes oportunidad de regresar al vuelo organizado el año que viene, ya has hablado con tu agente, ¿cuáles son las expectativas que tienes para el próximo verano, Pedro? Bueno, yo pienso que es tratar de dar la mejor opción, lo que debe ser uno de los tratar de dar a ese nombre un poquito más, y pues, que se abran las puertas, que me deseo ir a Japón, me deseo ir a Corea, pero, bueno, en nombre de Dios, como tú, y con todo lo que tengo que entregar aquí, que es un lugar duro, y tratar de hacer un hombre, en nombre de Dios recibirte. Un llamado que quieras hacer a la gente, a la gente profesional, en particular, a la gente que siga trabajando en el área. Bueno, este, mire, como consejo, les puedo decir que cada día es un día más, cada día es una oportunidad nueva en tu vida, y pues, sigue mejorando, sigue trabajando fuerte, que algún día se va a sacar a tu propio. Felicidades, Pedro, por tu designación, y aquí en Las Águilas no me está mucho malo, pero es. Gracias, gracias.